Estamos en Saint Tropez, es el clásico parade, el desfile de todas las temporadas que siempre lo hacemos en el IPC, que es el International Polo Cup. Hoy es jueves 13, estamos acá en el medio de la ciudad y acabamos de hacer un desfile con 25 caballos, con los 11 equipos que están jugando esta quincena y bueno, nada, muy contentos.